Es la sesión inaugural, el compromiso de generar este ámbito de participación ciudadana de diferentes organizaciones para fijar las principales problemáticas que tenemos en la ciudad y buscar junto con el Ejecutivo las herramientas para poder resolver cada uno de esos problemas. ¿Cuáles son los consejos que están presentes hoy, están representados por sus titulares? Hoy estamos en compañía del Consejo de Deportes, el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia, el Consejo de Discapacidad y el Consejo de Cultura, si es que no me equivoco. Bueno, importante la participación no solo hoy, sino también la presencia de los interesados en cada uno de los consejos durante todo el año, ¿no? Es importante que se acerquen y participen. Sí, yo creo que hay que evaluar esto. El ciudadano que desde su rol de voluntario viene a participar con mucho compromiso por la ciudad y por mejorar problemas que son comunes para todos y creo que hay que poner eso en valor. Es aquel ciudadano que con compromiso y con tiempo brinda este tiempo, esta energía, este trabajo para resolver los problemas. Ramos también, bueno, en el caso del Consejo de Discapacidad que tiene su sesión el día de hoy, hay temas que preocupan y mucho que se deberían ir abordando seguramente o se irán abordando y tienen que ver con las barreras arquitectónicas. ¿Se ha podido hablar de ese tema? Sí, no fijamos una agenda puntual de cada consejo. Fue una reunión general entre todos los consejos para definir, de tratar de que todos los consejos también tengan una agenda común y que puedan tratar también problemas comunes a todos. Obviamente nuestra ciudad tiene que enfocarse hacia una ciudad más inclusiva, como decías, y eliminar estas barreras que excluyen a aquellos que no tienen la posibilidad de transitar con normalidad en la ciudad. Una de las principales quejas habitualmente en nuestras visitas a los distintos consejos tiene que ver con la falta de participación política en las mesas de discusión, quienes son las que toman las decisiones. Bueno, ¿cree que debería haber más compromiso en este tema? En general, digo, ¿no? De todos los que son principalmente funcionarios. Sí, creo que todos los organismos, tanto locales como provinciales, tienen que estar presentes en las mesas. Nosotros desde el municipio y desde la Secretaría garantizamos que haya participación y representación en cada uno de los consejos, como es el caso del director de Desarrollo Comunitario, el profesor Murúa, o la misma jefa de políticas públicas como es la doctora Audi, representantes también de Niñez, Adolescencia y Familia. Creo que todos deberíamos asumir el compromiso de que esté representado cada órgano municipal o ya sea provincial. Bueno, recordemos, esto se va desarrollando semana por media y nuevamente, la importancia de que todos participen y se hagan escuchar cuando principalmente estas son las mesas o los espacios para poder expresarse. Sí, son dos reuniones mensuales, son reuniones quincenales de cada consejo consultivo. Está bueno destacar que este año estamos en proceso de crear el Consejo Consultivo de Cultura y también el Consejo de Economía Social. Ramos, consultarle también en líneas generales, bueno, ¿cómo viene el trabajo en su secretaría? ¿Cuáles son los puntos que se van a abordar este año? Nuestro trabajo viene muy enfocado en ejecutar los proyectos que ya tenemos en marcha. Hemos ya finalizado con la apertura del Parque de la Ciudad, hemos finalizado con la obra del Juan Bautista Rocha o bien con la primera etapa, hemos puesto en valor ya el gimnasio Lucho Fernández en cuanto a obra deportiva, estamos en breve anunciando la apertura del gimnasio San Benito, estamos ya con un nuevo edificio para el Centro Cultural Raballo, estamos terminando en un 60% un nuevo centro cultural y comunitario que es el Nido, que se va a inaugurar en septiembre, y en diferentes proyectos que hacen a esto, a generar o a mejorar la infraestructura de cada espacio que tenemos en la Secretaría, cada espacio comunitario. Mencionaba usted el Centro Cultural Raballo histórico en la ciudad, bueno, se generó cierta polémica sobre este tema, ¿cómo está hoy principalmente la situación de los trabajadores? Sí, primero aclarar que no hay intención de, nunca hubo una intención de cierre, sino que es una cuestión de transición donde se mudó la sede del Centro Cultural y estamos justamente trabajando en eso para que en breve abramos el nuevo Centro Cultural como un edificio propio.